Música Hace ya algún tiempo yo leí en un cuento que alguien hizo el mundo solo en seis días y digo yo que de esto mucho no entiendo mejor le hubiera salido si lo hubiera hecho más lento de ese modo el primer día con su gran sabiduría hizo pum, creó la guerra de repente al día siguiente con su fuerza omnipotente hizo pum, huracanes, terremotos y miseria sigue le dijo un tal Pedro está saliendo pa' verlo por lo visto el día tercero debió devolverse loco hizo pum, creó el dinero un poco le dio a mucho y le dio mucho, no poco y en cuanto al cuarto día vio salir dijo con su voz divina pa' que se acuerden de mí ahí les dejo la heroína al llegar el quinto día con su bendita conciencia hizo pum, creó el cáncer hizo pum, creó el cidad y gritó con ironía ahora que estudié la ciencia no estaba contento aún y ese todo era hizo pum el tercer mundo creó un niño con piernas de alambre aunque ahora dice que no que ese mundo lo he pedido por eso lo deja que mueran de hambre siempre me ha extrañado esa mala fama de la honrada clase médica española yo fui al ambulatorio esta mañana y lo bien que me han tratado se lo voy a contar ahora aunque el doctor llegó algo tarde no hay razón pa' criticarle pa' eso no se llama paciente le dije me duele el vientre y él me dijo no te sientes un calmante y que pase ya al siguiente no tuve ni que explicarle vaya un hombre inteligente por supuesto por la tarde mi dolor iba en aumento fui a su casa a visitarle y me dijo muy amable por favor tome usted asiento de la cabeza a los piernes sabino hay que ver que suerte tuve eso es una revisión y no lo de la ITV como voy a tener quejas me atendió de maravilla cuando mirarme las ovejas me limpió hasta las heridas y por qué no quise yo si no hasta me hace una parilla a la hora de pagar me dijo son veinte mil y de facturar y hablar que luego Hacienda controla hay que ver que el tío más legal no sé quién puede hablar mal de la honrada clase médica fue a comisaría fue a comisaría mi prima Rosario vengo a denunciar me ha violado un funcionario acaso le vio la cara le preguntó el comisario la cara no se la vi pero era funcionario acaso reconoció algún raco extraordinario que al tío yo no lo vi pero era funcionario el polito mosquetera le digo de esa manera como puede saber la profesión del violador porque el tío no hizo nada no me dio que hacer loto quien diga que no trabajo que me maten que se está loco trabajar sí que trabajo todo el mundo pero muy poco un negro y un borracho un negro y un borracho aquí coincidieron y dijo el borracho vacilándole al moreno adivina adivina el negro pelo rillao y le encantan las bananas el otro no dijo nada por no armar una tangana además huele fatal y tiene dos pedazos labios ya no pudo aguantar mal respondiendo a los agravios por eso está chupado negrito pelo rizado con dos pedazos de labios y le encantan las bananas si además huele fatal es el chocho de tu hermana quien diga que no trabajo que me maten que se está loco trabajar sí que trabajo pero muy poco que me maten que nos ayudó así que la noticia que nos ayudó a hacer el final de esta tición y la elección que nos阿 compañero les daidos que nos han convertido que más allá